Mi nombre es Pablo Mellace, ahora estoy con mi payaso Benicio del Buey. Benicio del Buey es un payaso para adultos. Cuando yo empecé a hacer clown en el 98, trabajaba más con un niño, el clown, en una sala de teatro, en Rosario. Yo ahí aprendí a hacer clown con Héctor Ansaldi, un maestro. Pero años después, 2005 más o menos, me empecé a interesar a trabajar de noche. Y porque quería empezar a usar conceptos, términos para adultos. Hablar del amor, del sexo, de lo lujurioso, criticar la moral, la iglesia. Tener fantasías sensuales es natural al ser humano. La lujuria es natural al ser humano. El payaso, llevarle un tono más bufonesco. Que el bufón es un crítico social, cómico, por excelencia. Digan, Benicio del Buey, este payaso para adultos, me empezó a interesar eso, la noche. Y bueno, con este espectáculo, a mí me empezó a interesar trabajar unipersonales, solo. Porque por ahí yo quería viajar mucho, andar por acá, por allá, y en grupo. Si no hay un objetivo en común, se vuelve muy complicado. Tener mi espectáculo solo, para cuando me quiera hacer lo que quiera, lo haga. Pero al mismo tiempo, laburo con grupos. Ahora estoy laburando con el grupo Bomba Payaso. Somos tres, cuatro payasos. Un grupo es como muy libre. Y ahí estoy trabajando, estamos trabajando mucho el payaso clásico. De circo, de números clásicos. Entonces estamos investigando y todos los números que tenemos, tenemos dos espectáculos con diferentes números. Y son números clásicos, sencillos, simples. Así bien esos gags del chavo del ocho que vos lo ves y decís, qué boludo. Pero te hacen reír la simpleza del payaso en el número. Es muy loca porque si lo haces bien, es profunda, hace reír y te hace pensar. Pero si lo haces mal, es el chiste más boludo que puede contar. Ahí está el peligro, digamos. Bueno, uno de mis objetivos es viajar, digamos. Viajar como sea, donde sea, que haya onda. Y así anduve viajando. Estuve en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en diferentes provincias. Y también me fui a Portugal y a España. Y siempre con un criterio muy básico, que apoyar los espacios independientes. A lo que estamos laburando ahí, bien desde abajo, digamos. Por supuesto, he ido a sala grande, importante, que está buenísimo. Porque por ahí ganan aguita, hay camarines, espectaculares y todo. Pero a mí me interesa la onda con la gente, digamos. Apoyar esa cultura independiente. Y acá en Tucumán hay una movida regrosa. El teatro independiente, históricamente, por supuesto, como todo lo cultural y demás, en la época de la dictadura, cortaron un montón de procesos súper interesantes. Pero que acá en Tucumán, cuando volvió la democracia, se vino, estuvo la movida independiente. En un momento, me acuerdo, que es yo por el 2000, había unas movidas de teatro popular, por ejemplo. Y había como 20 grupos de teatro popular. Y de teatro independiente, en los festivales de teatro, como 40, en Tucumán. Entonces, yo creo que Tucumán, en cuestión teatral, teatro independiente, de gente laburante, en el país una movida muy grosa. Y a nivel latinoamericano también, digamos, porque hay festivales, hablando de grupo independiente, ¿no? Festivales o encuentros que se organizan acá, como la Sodería, con el Víctor García, o los de los títeres, de ahí de la Sodería, el Tincu en Tafi Viejo. Y de repente, en una movida, empezó Lule, Alderete, Famayá, como espacio independiente, bastante, que la están luchando, peleando, y son espacios de resistencia a mucha burocracia institucional. El problema es cuando te sacan a la vida y has cagado todo. Para el payaso es fácil, para el otro no. Como el instituto de teatro, el ente, que hay mucha burocracia metida, y no te dejan laburar, si vos querés empezar a mover con ellos, que es como, para actuar vas a tener que esperar dos años, digamos. Entonces, para mí es un criterio de actuar y ya va a ver si arreglar negocio con ellos, porque es contraproducente, digamos, recibir muchas veces esos subsidios. Por eso la apuesta y la resistencia a lo independiente, a lo autogestivo, por supuesto, insistiendo a la burocracia, que deje de ser tan burocracia. ¿Vamos? ¿Vamos?